Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el tema del gringue. Guaya, 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 guaya. Eoy, ¿qué es tu? Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, v 왜냐하면! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, padre! ¡Ayanga! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adama, Adama, la Medina Kani Roger Mila, Roger Verdi de Ndondo Hey, va avec toi, yaya Dondo Cabasella Tu parles de nos acos Hey O Manrique Kunde Makan Makan Hey, Mora Manu Makan 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!